a entrar al quite ante lesión de Doria. La situación en Santos es preocupante y eso lo sabe bien el defensor central, Hugo Rodríguez, quien podría ver acción en el partido contra Tijuana de este próximo miércoles a las 9 horas, encuentro de la fecha 11 de la Liga MX a desarrollarse en la grama del Estadio Corona. Tras la reprogramación del partido frente a Monterrey, los guerreros han trabajado sin descanso en su cuartel general, Territorio Santos Modelo. El cuadro Santista entrenó la mañana de este lunes a partir de las 9 horas, mientras que este martes lo hará en sesión mespertina. Serán par de encuentros en casa esta semana primero ante Tijuana y el fin de semana ante León. Con respecto al primero de ellos, contra solos, el defensor Hugo Rodríguez, quien ha defendido la playera albiverde desde la apertura 2019, comentó, nos hemos preparado muy fuerte, sabemos que tenemos que darle la vuelta a esta situación y no hay otra forma más que trabajando duro. Estamos concentrados y centrados en revertir los resultados adversos y esperemos que el próximo partido ante Tijuana sea el primer paso para encaminar este torneo a un buen cierre, dijo. La mentalidad debe ser otra, se enfrentará a este par de compromisos con otra casa y con mucho positivismo. En lo individual me mantengo optimista, siempre con actitud positiva y con la mayor disposición de apoyar al equipo en el momento que se me necesite, ya sea dentro o fuera de la cancha. Todo el plantel está interesado en darle la vuelta a la situación y lograr la victoria en casa. Veo potencial en el equipo para revertir la situación. Hay mucha calidad humana y sobre todo deportiva para poder salir de esta y ganar nuestro próximo partido en casa, aseguró. El conjunto fronterizo es un gran equipo, pero Santos también y en su casa y con el apoyo de su gente esperan salir adelante. Estamos conscientes de que será un partido complicado ante solos, por lo que hay que salir muy concentrados al terreno de juego para poder sacar los tres puntos. Tenemos que partir de atrás hacia adelante, la realidad es que hemos recibido muchos goles. Tenemos que comenzar a ser sólidos en la defensa para obtener los resultados. Hugo Rodríguez, zaguero central originario de Guadalajara, Jalisco, disputa su décimo torneo como guerrero. El propio Mateudoria futbolista subió una imagen a su Instagram en la que informó que la operación había salido bien. Actualmente se encuentra en Brasil y tendrá varias semanas de recuperación hasta que pueda volver a los campos de juego. Está claro que el zaguero central ha sido de lo mejor de la liga MX en los últimos años, pero no ha tenido un buen 2023.